Atención, esto es un llamado de auxilio, necesitamos ayuda. S.O.S. flotando en el aire, rumbo pa' aquí, rumbo pa' allá. S.O.S. flotando en el aire, rumbo pa' aquí, rumbo pa' allá. S.O.S. flotando en el aire, rumbo pa' aquí, rumbo pa' allá. S.O.S. flotando en el aire, rumbo pa' allá. S.O.S. flotando en el aire, rumbo pa' allá. S.O.S. flotando en el aire, rumbo pa' allá. Se ahoga el mundo en su propio mar Dice que no lo sabía Que la barca se quebró Pero el que tapa solo retrasa Lo que un mal día trajo Dice que no lo veía Que la barca se hundió Pero el que tapa solo retrasa Lo que un mal paso nos dio Un mundo de poco oído Que nada escucha Naufragio Pa' todo el mundo Un mundo de poco oído Que nada escucha Naufragio Pa' todo el mundo Mare, 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 mare Tierra de mar Se ahoga el mundo En su propia mar Mare, mare, mare Tierra de mar Se ahoga el mundo En su propio mar Palabras de huesos Con la médula travieso Camino pasos muy lentos Pisando pesos con pasos Y así somos Donde vamos Sin tierra nos quedamos Vete tú a saber Fiegos de malas lunas Ladrando perros en sus cunas Tenían mal agüero Nunca fue fácil sus vuelos Se tormenta Camina un pal de frente Y las patadas que no vengan por delante S.O.S. Flotando en el aire Rumbo pa' aquí Rumbo pa' allá S.O.S. S.O.S. Flotando en el aire Rumbo pa' aquí Rumbo pa' allá S.O.S. Flotando en el aire Rumbo pa' aquí Rumbo pa' allá S.O.S. Flotando en el aire Flotando en el aire Rumbo pa' aquí Rumbo pa' allá Atención, esto es un llamado de auxilio Necesitamos ayuda Ayuda Tal, 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 ayuda Adiós Gracias. Gracias.